¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a otra de las clases de las herramientas de bienestar. Ahora podemos estar hablando de espiritualidad. Bien, primero vamos a hablar de, obviamente es teórico práctico, ya saben que tienen que ir pausando el video para hacer los ejercicios, como venimos haciendo con todas las clases anteriores, de autoestima, para dormir bien, de maestres, entre otras. Bien, ¿cómo hablamos de espiritualidad? ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar de una experiencia, es como una sensación de iluminación, donde lo que vamos a intentar hacer a través de determinadas llaves es romper. Bueno, con esto, ¿qué hace que tengamos dificultad para querernos a nosotras mismas, a las otras personas del mundo en general? La espiritualidad no es religión, no es esoterismo, no es pensamiento mágico, no es espiritismo y no implica abandonar el mundo. Son dos cosas diferentes. Una persona puede ser profundamente agnóstica o atea y sin embargo sea una persona muy espiritual, porque cree en el desarrollo del ser, en la ruptura del ego y en poder brindar lo mejor de sí, tanto para sí misma como para las otras personas. No hace falta que crea en nada más y mucho menos en cosas mágicas, eso no es espiritualidad. Socialmente se ha confundido mucho esto y también se ha confundido porque es más vendible creer que la espiritualidad es el resto de todas estas cosas. Esas cosas son otras cosas, no están bien ni están mal, no las estoy juzgando, simplemente las estoy diferenciando. Porque hay muchas personas que no tienen una religión, pero sí tienen la intención y el amor de poder estar con las otras personas en la mejor manera y dar lo mejor de sí. Así que la espiritualidad es otra cosa, es esto de romper aquellas cosas que hacen que tengan dificultades para quererme a mí, a las otras personas y en el mundo general. Una de las primeras llaves para poder hablar de espiritualidad es básicamente la meditación. Ya hemos hablado un montón de mindfulness, básicamente cuando hablamos de meditación estamos hablando de estar en el momento presente, de estar en el aquí y ahora, registrar lo que nos ocurre, pensamientos, emociones, sensaciones corporales, para no reaccionar y empezar a responder y así tener una vida más plena. Como ya saben, vemos un poquito de teoría y siempre les voy dejando ejercicios. Este ejercicio es uno de los más sencillos de hacer, que es el de los cinco sentidos, que es poder registrar qué estoy haciendo en este momento, cómo está mi postura, qué veo, qué vuelo, qué siente mi boca, qué temperatura tengo, es algo súper sencillo para hacer, así que pónganlo en práctica. Otra de las llaves para poder entrar en el mundo de la espiritualidad es tener una intención clara. Es decir, poder guiarnos con nuestros valores. Valores no en el sentido de la solidaridad, solamente eso es más social, sino valores en aquellas cosas que para nosotras son importantes, que podrían ser la solidaridad, pero digamos que tiene que ver con qué es para mí trascendente, qué es lo que yo quiero dejar como huella en esta vida. Si no tengo esta intención clara de estos valores, que son aquellas cosas que nos mueven y nos vien, como un faro, puedo trasladarlos a las áreas vitales, a la salud, al desarrollo personal, al trabajo, a la carrera que esté desarrollando, a la amistad, a la familia. Dentro de esto, obviamente, es importante el altruismo. Recordemos que el altruismo es esta acción completamente desinteresada. Si yo doy aquello que espero recibir, entro como en un circuito donde se expande la bondad, la alegría, la riqueza y la abundancia. Les vuelvo a dejar otro ejercicio para que piensen qué es lo que pueden estar haciendo para que las cosas funcionen un poco mejor también con las otras personas y qué es lo que pueden dar. Vamos a hablar de la causa y el efecto. Bien. Tenemos que todo es circular. Tengo un pensamiento, este pensamiento me lleva a una acción. Recordemos que solo las acciones modifican el mundo, no los pensamientos solos. Tengo un pensamiento, tengo una acción, me genera una consecuencia y esa consecuencia vuelve a generar a su vez otra acción. Y esto se hace de manera completamente circular. Entonces es importante entender qué causa y efecto van juntos para poder así elegir qué quiero hacer con mi vida. Entonces tenemos que accionar estas llaves del buen comportamiento de la vida donde vamos incluyendo los ejercicios anteriores para las distintas áreas. Entonces, cómo adoptar un comportamiento más ético y positivo para con el resto de las personas, para con mi casa, con mis vecinos, en medio en el que estoy. Ser conscientes de nuestros eventos internos. Ya hemos hablado de esto mucho en Mindfulness porque es una de las herramientas que mejor funcionan para poder encontrar nuestros eventos internos. ¿Qué son los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales? Entonces esto me permite no reaccionar, que sea el automatismo, sino dar una respuesta donde hay un espacio entre lo que ocurre, lo que ocurre y la respuesta que voy a implementar. Les dejo ahí también otro ejercicio para decidir cómo empezar a cambiar un poco de estas cosas en base a la conciencia que voy teniendo. Si voy teniendo conciencia, también voy teniendo más de verdad. Otra de las llamas es tener una vida simple. Entonces que no es sencillo, pero la idea básicamente es aprender a sofrir las olas de la vida, sea cual sea estas, más suaves, más intensas o más violentas. Les dejo ahí varios ejercicios como para que vayan pensando en nivel de simplicidad que ustedes creen que tienen en su vida. También empezar a liberarse un poquito de los obstáculos, lo cual los complejiza. Y recordemos que cuanto más resistencia tengo frente a las situaciones que son complejas en la vida, como por ejemplo situaciones dolorosas, resistencia, más situaciones de no aceptación me dan como resultado el sufrimiento. Que recordemos que el sufrimiento no es el dolor, que el dolor es propio de la situación que estoy atravesando, mientras que el sufrimiento es un plus, es algo ajeno que le estoy poniendo. Entonces es importante entender un poquito estos obstáculos. Yo acá les dejo un ejercicio específico para trabajar esto. ¿Qué son esos obstáculos que me representan? Vamos a trabajar con el miedo, pero podría ser con cualquier otra circunstancia o con cualquier creencia limitante que como tienen en pantalla, que puede ser que haga que no vivamos de la manera plena y libre y que nuestro proyecto vital se encuentre obstaculizado. Como venimos hablando, hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento y ahora estamos hablando también de responsabilidad. ¿Qué podemos hacer frente a una situación que consideramos mala o una situación que consideramos conflictiva con otras personas? Mientras que las personas no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, de lo que podemos hacer, nada cambia y nada mejora. No somos responsables de todo lo que nos ocurre, de todo nuestro bienestar, porque hay contextos sociales, económicos, políticos, que obviamente no podemos manejar y que se van de nuestro control. Pero si puedo hacer con lo pequeño que tengo, con mi propio espacio, puedo hacer algo diferente. Puedo luchar o puedo aceptar sin ser vacío y sin dejar de lado mis valores, incluyendo después hacer cambios o luchar para aquellas cosas que son injustas o que generan desventajas. Pero si solamente me resisto, no llevo a ningún lado. Si solamente le echo la culpa a las demás personas, al mundo o al resto, tampoco llevo a ningún lado. Otra de las llaves para abrir el espacio de espiritualidad es la flexibilidad y el cambio. Cuanto más rígida es mi proceso mental, más sufrimiento voy a tener. Desalimentar está asociada a mayor flexibilidad cognitiva. Para eso debo entonces abrirme en mi momento presente. Para ir generando algunas modificaciones y ser más flexible, puedo ir haciendo, como les dejo en la ejercicio a continuación, algunos pequeños cambios de hábitos. Podemos también hacer cosas diferentes, como sorprender a la pareja, hacer alguna nueva actividad con la familia, entre otras cosas. El don. Vea, ¿qué es el don? El don son, todas personas tenemos talentos. Todas. A veces es cuestión de, falta descubrirlos, pero tenemos que empezar a ver cuáles son. Y si ese talento, una vez que lo descubro, además lo pongo al servicio de las otras personas, esto es como su máxima expresión. Entonces te dejo un ejercicio ahí para que puedas hacer, y que también le puedas ir preguntando a otras personas qué es lo que ven sobre todas las dificultades para encontrar cuáles son estos talentos. Y por último, para finalizar el video, te puedo contar, o me parece que es súper importante, que una vez que vos descubras cuáles son tus características, este talento, si además está guiado por tus valores, que son aquellas cosas que nos iluminan en la vida, que nos marcan en el camino, lo puedo transformar también en algo de lo cual puedo vivir. Si puedo hacer esto, mi vida obviamente va a tener mucho más sentido, va a ser mucho más plena. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, como siempre, por compartir. Gracias. 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 Gracias.